Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística. Hoy celebramos la fiesta del Evangelista San Lucas. Y con esta celebración queremos darle gracias a nuestra Madre Santa por cada uno de ustedes. Por tus familiares, por tus seres queridos que están enfermos. Suplicamos a nuestra Madre del Cielo y colocamos aquí en la mesa del altar todas y cada una de sus intenciones. Nos unimos a nuestros hermanos sacerdotes de París, de España, que hoy vienen aquí a los pies de la Santísima Virgen María con todas sus peregrinaciones o sus peregrinos. Y colocamos todas y cada una de sus intenciones aquí en la mesa del altar. Hermanos, antes de celebrar nuestra Santa Eucaristía, les invito para que de una manera muy especial pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido por nuestras faltas, digámosle al Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria. Aleluja, Amen, Aleluja, Amen, Aleluja, Amen, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, Aleluja, Amen, 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 Aleluja, Amen A él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Oremos. Señor Dios que elegiste a San Lucas para que nos revelara con la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres. Con senos que a cuantos se glorifican en tu nombre. Perseveren viviendo con un solo corazón y una sola alma. Y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano. De más me ha abandonado. Enamorado de este mundo presente y se marchó a Tesalónica. Crescente a Galicia. Tito, Adamalcia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. El manto que dejé en Troade, en Casa de Carpo, tráelo cuando vengas y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehemente a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No se les ha tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado y que hablen de tus hazañas. Todos tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Los santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó delante de él dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si halléis gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos aquí, congregados en la casa de nuestra Madre Santísima, hoy el Señor nos invita a celebrar la gran fiesta de San Lucas. Un testigo del Señor. Un fiel seguidor de la gracia y de la misericordia de Dios que a través de ese gran grupo de misioneros, de discípulos de Pablo, hoy expanden y hoy siguen expandiendo la buena nueva de Dios por todo el mundo. En Lucas encontramos aquel bello discípulo del Señor que no tuvo miedo, que se armó de la gracia, de la unción del Espíritu Santo para seguir llevando a todos los rincones del mundo la buena nueva. Qué importante, queridos hermanos, que recordemos a San Lucas, ese gran médico que dejó su profesión e inició una nueva etapa. No solamente de curar cuerpos, sino de sanar el alma de aquellos que necesitaban de esa gracia, de esa misericordia y de esa buena nueva que San Pablo les predicó, que los contagió y que los envió, como dice el Señor en el Evangelio, los envió de dos en dos. Cuenta la historia que Lucas, uno de los grandes discípulos de Pablo, escribe el Evangelio, escribe y acompaña a su maestro Pablo allí en la prisión. Y con Pablo da gracias a ese Dios omnipotente por esa circunstancia caótica que estaba viviendo Pablo en aquel entonces en Roma, en la prisión. Seguir a Cristo implica sacrificio, seguir a Cristo implica dolor, seguir a Cristo implica persecuciones, seguir a Cristo implica desinstalarse para encontrar en Cristo ese todo. Pero caminar por un camino estrecho, difícil. Hoy, al recordar esta bella celebración de la fiesta del evangelista, pudimos escuchar en la primera lectura como Pablo animaba, exhortaba y enviaba a sus discípulos para continuar su obra. Hoy, en la casa de María, en este bello santuario, el Señor nos convoca y nos quiere invitar de una manera muy especial para seguir siendo portavoces de Cristo, para llevar la gracia y el amor de Dios a todos los rincones del mundo para no callar esta gracia santificante que Dios nos da hoy. Estamos aquí de diversos lugares con un solo fin, dar gracias a Dios por tantas bendiciones que Él ha tenido para con nosotros. Dar gracias a Dios porque Él ha sido grande y hoy aquí juntos nos consagra, nos bendice y nos envía. Y nos envía de dos en dos como lo dice el evangelio para que la compañía del otro, para que la mano del otro también sea mi bastón, mi soporte y de esa manera yo con el otro pueda seguir glorificando, alabando y bendiciendo y siendo ese fiel soldado de Cristo allí en casa, allí en el trabajo, allí en la escuela y en cada uno de los medios en las cuales tú y yo estamos desarrollando. Hoy Jesús nos dice hermanos vayamos ligeros de equipaje que el equipaje no nos pese que nosotros estemos siempre prontos y disponibles a ser la voluntad de Dios y que el equipaje no nos tarde en poder servir en poder ayudar en poder ser las manos de ese Jesús que necesita de que lo levante que lo cure que lo sane que lo guíe los ojos de ese Jesús que están en aquellos hermanos ciegos que están anquilosados frustrados llenos de dudas hoy tú y yo el Señor nos sigue invitando para que seamos todos los sentidos oídos ojos boca manos pies de ese Señor que tanto nos ama que tanto nos quiere y que confía en cada uno de nosotros mucho se nos ha dado y hoy a igual que la Santísima Virgen María que importante y que hermoso poderle decir aquí estoy Señor hágase en mí según tu palabra que importante queridos hermanos que hoy le podamos decir a ese Dios tú que nos trajiste a la casa de nuestra madre hoy queremos renovar queremos comprometernos contigo no para seguir haciendo nuestra voluntad y nuestro capricho sino para seguir haciendo tu santa obra de seguir llevándote y transmitiendo y seguir anunciando el querigma en todos los rincones del mundo hermanos Dios se fija en cada uno de nosotros no dudemos abramos nuestros corazones y nuestras mentes para que corazón y mente siempre estén conectados para que no solamente escuchemos sino a que actuemos y que hoy podamos orar y trabajar y que en nuestro orar y trabajar podamos seguir haciendo la voluntad de ese Dios omnipotente que tanto nos ama y que tanto nos quiere madre santísima hoy nos abandonamos en ti y colocamos nuestra fragilidad nuestra pequeñez para que día a día sea la gracia de Dios que siga aumentando en nosotros y nuestro ego siga disminuyendo que tú aumentes y que nosotros disminuyamos y que podamos hacer todos juntos la voluntad de Dios Padre amén ahora los invito queridos hermanos para que nos coloquemos de pie y hagamos juntos nuestra proclamación de fe hermanos ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra hermanos ustedes creen en Jesucristo que nació murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre hermanos ustedes creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos y en la vida eterna digamos juntos esta es mi fe esta es la fe de mi iglesia que me glorío de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Invoquemos hermanos a Dios nuestro Padre que ha glorificado a San Lucas y a nosotros nos ha concedido alegrarnos en su fiesta por la iglesia de Dios para que sea santa en sus sacerdotes sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles roguemos al Señor le rogamos Señor por nuestra patria y por todas las naciones para que reinen la paz y la fraternidad humana roguemos al Señor por los trabajadores y los que están en paro para que Dios les compense con bienes temporales y eternos roguemos al Señor por nosotros mismos por los miembros de nuestra comunidad por nuestros familiares y amigos para que cuando aparezca Cristo nuestra vida recibamos de él la corona eterna roguemos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno humildemente te suplicamos que por la intersección de San Lucas sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén Te muévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Señor Jesús, en mí tu corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Bendito sea el Señor por este pan. Hoy te lo presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino. Hoy te lo presentamos. Él será para nosotros bebido de salvación. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Orada, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a nuestro Padre Celestial. Oremos por estos dones del cielo, concedenos, Señor, servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas Ponga remedio a nuestros males y nos alcance la gloria Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu Pastor Eterno No abandonas nunca a su rebaño Sino que por medio de los santos apóstoles Los proteges y los conservas A quienes tengan siempre por guía A los mismos pastores A quienes tu Hijo estableció como enviados suyos Por eso hoy con los ángeles y los arcángeles Los tronos y dominaciones Y todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Santo Eres en verdad Señor Dios del Universo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha De donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por este mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en cuerpo Y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomo pan Dándote gracias lo bendijo Y lo partió a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Que será entregado por vosotros Del mismo modo acaba la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Lucas y todos los santos Por cuya intercepción confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la salvación Y la paz al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu salud, el Papa, Francisco A nuestro obispo Antonio Al orden episcopal A los prevíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y suplicas De esta familia que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Hermanos, llenos de alegría Por saber que somos hijos De un mismo Dios Nos atrevemos Nos atrevemos a orar al Padre Como Cristo nuestro hermano Nos ha enseñado Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y con seno la paz en nuestros días Para que ayudados por tu infinita misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paso os dejo, mi paso os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe que tiene tu iglesia Y conforme a tu palabra Conce la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a compartir la cena del Señor Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Amén Adiós Amén Gracias. 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 Digo que eres amor, que escucho que soy tu amado, lo siento y que más darte quiero y eso basta. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse y cómo me gusta amarte estando frío, estando frío, estando frío. Espero en tu palabra, vivo en tu promesa, voto en ti lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar y cómo me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, Señor, sencillamente, y cómo me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo. Cómo me gusta, cómo me gusta, creerte, amarte y esperarte, excesivo, sencillamente. Gracias. 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 Querimos, Dios Todopoderoso, que nos santifique el don recibido de tu santo altar. Nos fortalezca en la fe del Evangelio que San Lucas predicó, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora un sacerdote de nuestra comunidad de los padres legionarios nos va a hacer la consagración a la Santísima Virgen María y va a bendecir también todos los objetos religiosos que ustedes han traído en esta noche para que lo lleven a sus casas. Empecemos a esa consagración a la Virgen María, reza en un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pongamos todo lo que somos, lo que tenemos, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras familias, nuestros seres queridos en las manos de la Virgen María, nuestra Madre querida. Y que el Señor Todopoderoso, con su amor de Padre, bendiga a todos los objetos religiosos, el agua aquí presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos y un feliz retorno a sus casas, a todos los peregrinos. Dios los bendiga y que nuestra Madre del Cielo los siga protegiendo y acompañando. Recuerden que el Señor y la Santísima Virgen María nos envía de dos en dos. Que esa misión sea fecunda y que nosotros seamos luz para aquellos que están en la oscuridad. Esa es la misión que el Señor nos envía y que María Santísima hoy nos confirma. Feliz noche. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, tú también me mirarás. Padre mía, mírame, en la mano llévame, no es cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, llévame, 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 muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias.